Me invitaron a una fiesta campesina de verdad Me invitaron a una fiesta campesina de verdad Me invitaron a unos amigos, que alegría me da Me invitaron a unos amigos, que alegría me da Ah, ah, ah Ah, ah, ah Me invitaron a una fiesta campesina de verdad Me invitaron a una fiesta campesina de verdad Me invitaron a unos amigos, que alegría me da Me invitaron a unos amigos, que alegría me da Ah, ah, ah Ah, ah, ah Que yo vengo de muy lejos, que yo vengo de cantar Que yo vengo de muy lejos, que yo vengo de cantar Las canciones que viven y gustan Para celebrar Las canciones que a mí me gustan Para celebrar Me invitaron a una fiesta campesina de verdad Me invitaron a una fiesta campesina de verdad Me invitaron a unos amigos, que alegría me da Me invitaron a unos amigos, que alegría me da Ah, ah, ah Ah, ah, ah Tócame la panderesa que yo voy a improvisar Tócame la panderesa que yo no voy a improvisar Una cena que a mí me gusta Que te va a gustar Una cena que a mí me gusta Que te va a gustar Se invitaron a una fiesta campesina de verdad Se invitaron a una fiesta campesina de verdad Se invitaron a unos amigos, que alegría me da Se invitaron a unos amigos, que alegría me da Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Los pleneros me acompañan, ellos sí me alegrarán Los pleneros me acompañan, ellos sí me alegrarán De llevarles de ventas plenas Ellos se invitaron a una fiesta campesina de verdad Se invitaron a una fiesta campesina de verdad Se invitaron a unos amigos, que alegría me da Se invitaron a unos amigos, que alegría me da Ah, ah, ah Ah, ah Yo vengo de Puerto Rico y aquí venido a parar Yo vengo de Puerto Rico y aquí venido a parar Si te gusta lo que tocamos, yo no voy a quedar Si te gusta lo que tocamos, yo no voy a quedar Se invitaron a una fiesta campesina de verdad Se invitaron a una fiesta campesina de verdad Se invitaron a unos amigos, que alegría me da Se invitaron a unos amigos, que alegría me da Ah, ah Ah, ah Ah, ah Que repite, que repito, que yo no quiero escuchar Que repite, que repite, que yo no quiero escuchar No, 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 no. Se invitaron a unos amigos, que alegría me da Te invitaron a tus amigos y a ti al verano Ahora se acaba mi plena y ahora dejo de tocar Pero si tú me pides tocar, yo los varones Pero si tú me pides tocar, yo los varones Te invitaron a una fiesta campesina de verdad Te invitaron a una fiesta campesina de verdad Te invitaron a tus amigos y a ti al verano Te invitaron a tus amigos y a ti al verano Ah, 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 ah Elena